Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos al noveno capítulo de mi carrera profesional con Assetto Corsa. Con dos medallas de oro que ya tengo, solo necesito una de bronce. Voy a tratar de conseguirla en una pista que ya conocemos bastante bien, que es el nuevo Schring Sprint. Veamos cómo lo paso. Piensa positivo, tercer lugar, piensa positivo, tercer lugar, piensa po... ok, concéntrate. ahí vamos, comienza... no, 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 ¡ah! Lo salvé. Por suerte me dejó lugar y yo... frena, 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 de acuerdo, acuerdo los neumáticos bloquear un poco pero ya soy tercero bien tercero eso es bueno pero necesito una posición segura así que veamos si puedo llegar a segundo qué diablos que no 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 se vale penalización claro porque no puedo despedirme del segundo lugar así que tengo que intentar mantener el tercero la penalización me la quito en la chicane el cuarto está solo medio segundo de distancia y esta curva es difícil buena salida el cuarto se me acerca peligrosamente pero también me desharé de él en la chicane un poco tarde veis la penalización se fue pero el cuarto que está a medio segundo de distancia así que al menos me libre de la penalización no sé qué pasó en esa curva tal vez fue un sobreviraje por lejos que es algo que pasa muy fácilmente este coche déjame tomar está bien lo que anda un poco los neumáticos y buena salida así que le sólo vestir es lo que pasa con coches como este cuando levantas el pie del acelerador es similar al frenado ya que reaccionan extremadamente a perder la fuerza y si es como si frenarás en medio de la curva intentando demasiado acercar la lápice el listo es algo que pasa y yo diría que es lo que pasó aquí y que me costó el segundo lugar y tal vez si no tengo cuidado me vaya a costar el tercero frena 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 así que tengo que jugar un poco con los que persiguen tengo que romper su carrera y creo que el mejor lugar va a ser la chicane pero aún así no me libró del cuarto siempre está a medio segundo por cierto otra cosa que he aprendido sobre este coche es no tener miedo a neumáticos chirriantes por cierto otra cosa que he aprendido sobre este coche es no tener miedo a neumáticos chirriantes o como dijo un piloto al que hable una vez no les tengas miedo a neumáticos chirriantes ten miedo cuando dejen de chirriar así que aunque bloqueo un poco los neumáticos o chirriantes las curvas siempre y cuando hagan ruido todavía tienen contacto con la pista no pasa la chicane especialmente bien pero tampoco especialmente mal no pasa la chicane especialmente bien pero tampoco especialmente mal vamos a la última vuelta veamos si puedo conseguirlo solo tengo que mantener la tercera posición pero suena más fácil de lo que es este crossbow es la versión con la forma más pura para competir porque hay otras versiones como la gt4 que tienen un parabrisas vamos hombre quien necesita parabrisas e incluso tienen alerón para brisas alerón incluso tienen tejado que más control de tracción ok bueno ahora que nadie está escuchando el control de tracción suena como una buena idea ahí vamos el cuarto se está acercando peligrosamente yo diría que esto significa que voy a hacer el tercer lugar si no hago algo extremadamente estúpido que no hice así que va a ser el tercer lugar y va a ser adiós crossbow eres un buen coche pero demasiado diva el tercer lugar significa medalla de bronce y eso significa que ha alcanzado el objetivo de la serie me encanta el crossbow pero es tan difícil de conducir que estoy contento de seguir adelante y ahora es la cuarta serie de novatos a la que echaremos un vistazo así que el lotus sebora esta vez necesitamos cuatro medallas tres de bronce y una de plata sabía que era silverstone Veamos, tenemos 4 carreras y 4 medallas que tenemos que hacer. Tendré que entrenar mucho con el Lotus. Si te gustó este vídeo sé tan amable y deja un like. Si quieres verme sufrir y con suerte ganar o al menos hacer tercero y un segundo, suscríbete aquí y hasta entonces ahorra combustible, recoge goma y nos veremos en el podio. Visita RomRom.net para conectarte con otros pilotos y fans.